Cuando mi cariño llega hasta tu puerta Déjalo pasar, déjale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso tus ojos traviesos me verán llorar Por si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Por si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para ser tu abrigo y quererte más Quererte más Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Hoy tú llegaste a mí con música queriendo sentir Gracias por ver el video